El Museo de la Memoria recorre el país promoviendo los derechos humanos y rescatando una historia que en el interior del Uruguay aún cuesta sacar la luz. Y rescatar la memoria de lo sucedido, los horrores que pasaron en el país, pero para que nos enseñe en el presente cómo no volver a repetirlos. Los valores que se levantaron en las luchas democráticas por libertad, solidaridad, justicia social, eso entendemos nosotros que es el patrimonio central del museo. De que hay que hacer un rescate de la memoria, de las memorias locales. Una memoria que se proyecta en objetos, publicaciones, relatos y films documentales para poder permanecer viva. En las primeras épocas llegué a ver un cuello en una cabeza y pensar que era él y correr para alcanzarlo. Y luego no, luego no. Fue un proceso que comenzó como un registro para mantener la memoria viva de las madres detenidos desaparecidos y culminó en este documental. En la oportunidad, el doctor Clay Espinosa informó sobre las 20 denuncias por torturas durante la dictadura presentadas ante la justicia, señalando que ante el cambio de juez, el tema no ha tenido avances, adelantando que después de la feria judicial se presentarán otras 20 denuncias más. Desde Tacuarenbo, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.